Música Desde la que nos salvamos Armando Pero que hacemos ahorita, están presidiendo a Isaac Yo pienso que hay que dejarlo, hay que sobrevivir nosotros O tu también quieres ir con el Que te pasa Armando, si eres nuestro amigo Lo mejor lo va a ayudar Oye Jesús, espera Que viste Jesús, no me quiero quedar solo Espérame Jesús Ayuda, ayuda, ayuda No hay salida Muchachos, ya nomás llegamos a la loma Para coger ojo Yo quiero como descansar porque ya andamos como 5 horas caminando Jesús entonces para que viniste Tenemos que venirnos a divertir, habla serio pues Es que llevamos 5 horas caminando pues Es verdad Armando, descansemos por aquí a las orillas que llevamos 5 horas caminando Es Armando ya, pues ya descansemos pues Ya está bien muchachos, descansemos un rato Pero yo tengo que seguir aventurando Voy a buscar frutas tropicales por aquí Espérenme, no se muevan, verá Oye Isaac, mira ese perro volador Oh, está bonito ese perro volador Es para llamarnos de los chinos para ser un chaulafán Tú se hablas tonteras, ¿verdad? ¿Tú qué vas a saber si yo iba a China? Vos no has comido esas cosas, yo sí ¿Qué vas a saber vos? Pasa para acá, diamante para el frío Oye Isaac, ya pasó media hora ¿Dónde está Armando? Ya le voy a preguntar No puede ser, en este cerdo no hay ninguna fruta tropical Ahora, ¿qué le voy a decir a los muchachos? Voy a quedar en ridículo Ahí están los muchachos Parece que no me han visto Ahorita los voy a hacer asustar Oh, Armando, me vas a asustar Me vas a dar un preinfarto Es verdad, Armando Después no ves que de noche me deje maño y no puedo dormir Muchachos, ustedes dos sí son exagerados, la verdad Y aparecen para seguir continuando Oh, Armando, espérame un ratito Que voy a hacer agua Isaac, estuviste como media hora ¿Qué te pasas? ¿Qué, algún problema? Isaac, tú siempre con la braveza Anda rápido, te damos 10 minutos Mueve Es verdad, Isaac Así no vamos a llegar tarde a la casa, pues Y todavía sigue sentado, Isaac Ya mueve, pues Con más gana me demora una hora Ahora toca esperar una hora, Isaac Ya, pues, Armando Hay que esperarlo No te quedes tampoco Sigue esa mano Hasta que me saluda Voy a ver, andasen los muchachos Hola 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 Ya salga muchachos Que yo no ando con bromas Hola Está rápido Está rápido Ayuda muchachos Ayuda, ayuda Ayuda Ayuda, ayúdenme ¿Qué está pasando? No entiendo nada Creo que me voy a esmayar Ay, le voy a decir a los muchachos Que hay un tipo medio raro Yo le voy a decir Muchachos, muchachos Muchachos Tenemos que irnos rapidito de aquí Porque hay un chico raro Que me quiso hacer daño Vámonos Oisa, ¿qué fruta estás comido? Hablas como raro, eh Es verdad Que comiste algo venenoso, tú No, muchachos Créame, créame, créame Yo no te voy a creer nada Tú has comido algo venenoso La verdad Más claro, siéntate Porque después te desmayas En medio camino No, muchachos Yo no he comido nada Muchachos Créame Oisa ¿Tú crees que te vamos a creer? Es una broma tuya, ven No, muchachos Ahorita yo no estoy de broma ¿Por qué no me crees? Ese es, muchachos Ese es Ese es, muchachos Ese es Ese es el monstruo Pero tranquilo Parece que se fue Mira, ve Allá está Oye, hermano Ese sigue hasta como raro Hay que irnos No, tranquilo, Jesús Ya se fue Está allá Mira, ve Ahí viene, ahí viene ¡Corra! Desde la que nos salvamos, Armando ¿Pero qué hacemos ahorita? ¿Están persiguiendo a Isaac? Yo pienso que hay que dejarlo Hay que sobrevivir nosotros ¿O tú también quieres ir con él? ¿Qué te pasa, Armando? Si es nuestro amigo Lo mejor lo va a ayudar Oye, Jesús Espera ¿Qué viste, Jesús? No me quiero quitar solo ¡Espérame, Jesús! ¡Ayuda! 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 No hay salida No me hagas daño Yo no te he hecho nada ¡Corra! Por favor, no me hagas nada Te doy un dólar No puede ser Están los bien atrapados ¿Qué va a hacer, Jesús? ¿Por qué cogió ese palo? Ya no puede ser Este es mi fin Ya no va a ver a mi pollito Ni a mi juguete ¡Ve, Jesús! ¡Este es tu fin! No puede ser Jesús derrotó a ese psicópata Jesús, muchas gracias por salvarme La verdad Tranquilo, Isa Pero deberíamos irnos aquí, la verdad Es verdad, Jesús Mejor vámonos ¡Oh, Armando, vámonos! ¡No! ¡Eh, abrazos! ¡Este es un bucego! ¡Sí! ¡No! ¡No! Gracias por ver el video.